Amo al Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante inclina hacia mi su oído el día en que el ritmo me envolvían redes de muerte me alcanzaron los lazos del infierno me rodeaban tristeza y angustia invoqué el nombre del Señor te ruego Señor sálvame recobra alma mía amo al reposo porque el Señor fue bueno contigo Él te ha salvado de la muerte ha preservado tus pies de la caída te ha salvado de la muerte ha preservado te ha salvado tus pies de la caída tenía fe aun cuando dije soy un desgraciado y pensaba lleno de angustia todo hombre es mal como pagaré al Señor por todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la bendición e invocaré el nombre del Señor recobra tu día tu reposo tu reposo cuando el Señor fue bueno contigo Él te ha salvado de la muerte ha preservado tus pies de la caída Él te ha salvado de la muerte a preservado los pies de la caída